Los participantes del 50º Concurso Nacional de Marinera y 8º Mundial no dudaron en deleitarnos con su arte en la Plaza Mayor. Se trata de estos pequeños provenientes de Arequipa y Lima, Oscar Molocho y Sofía Campos, quienes ya pasaron la etapa de eliminatoria y esperan salir airosos en la semifinal de la categoría Preinfante. Ellos practican nuestra danza bandera desde hace dos años y sus ganas por campeonar no los amilana pese al intenso calor de esta ciudad norteña. Yo quiero que sigan, que ellos amen los suyos. Bueno, ahorita ya aman, yo quiero que tengan proyectos más a futuro. Ellos esperan salir airosos en la gran final que se realizará este domingo 28 en el Coliseo Gran Chimún.